Durante un evento solemne llevado a cabo por la cooperativa Acomi de RL en su sede central en San Miguel, Estimadas y respetables personalidades que conforman la mesa de jurado calificador. Alumnos de bachillerato del Instituto Nacional de El Carmen y Joaquín Ernesto Cárdenas, entre otras instituciones de educación media, participaron en un concurso de oratoria. Trasládense conmigo a la niñez. Cuando empezamos a caminar, desde que nacemos, nosotros tomamos decisiones. Ahora en esta jornada de la mañana hemos tenido ocho instituciones que vienen del Carmen, San Miguel y Usrutan a participar ahora en este concurso donde en realidad hemos visto y hemos escuchado exposiciones excelentes en esta mañana. Decirles que queremos felicitar a los ganadores, a los tres lugares ganadores, aunque realmente la mayoría lo hizo bien en este sentido, pero es el Comité de Educación que está tratando de fomentar en la juventud el cooperativismo. ¿Por qué? Porque se ha logrado perder de esto. Pues es verdad, hoy las redes sociales y los dispositivos son los que están anulando el proceso que se hace en las cooperativas. Lo bonito de esto, lo que realmente trae la doctrina cooperativa. El tema para las presentaciones fue las cooperativas construyendo un mundo mejor y con este tipo de eventos se llevan un sinfín de beneficios para los involucrados. La ventaja de esto es que los hace desarrollarse, pues al primer lugar, de investigar qué es lo que hay dentro de todo esto. Y segundo lugar, es que los alumnos vayan tomando conciencia que es la forma y es el único bienestar que va a existir en el mundo. La economía social viene a través de las cooperativas que nació hace muchísimos años y que el beneficio que vienen a ser estas cosas, las cooperativas lo tenemos. Aquí tenemos créditos para estudiantes, aquí tenemos créditos para que ellos puedan emprender, aquí tenemos créditos para que puedan crecer, aquí tenemos créditos para que puedan ellos salir adelante con la universidad. Así es que las cooperativas tenemos una gama de oportunidades para los jóvenes que están queriendo salir adelante en estas fechas. Luego de varias participaciones, el momento más esperado llegó. El tercer lugar recibió 100 dólares, el segundo 200 y Diego Bolaños, estudiante del Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas, obtuvo el primer lugar y un premio de 300 dólares. La verdad, me gustaría, mi mamá necesita un par de lentes, entonces voy a ayudarla con lo que ella necesite para terminar de completar para los lentes. Bonito porque incentiva a los jóvenes, por ejemplo, como le digo, en mi caso no tenía conocimiento para nada de esto, pero debido a esto estuve mitigando y ahora sí conozco un poco más sobre las cooperativas, el movimiento cooperativista y así. Yo creo que es un tema realmente interesante, de hecho antes de esto no tenía idea de lo que era eso, pero con la ayuda de mi profesor estuvimos recopilando información, visitamos la página de ACOMI, por ejemplo, para recapitular un poco de información y creo que es un tema bastante importante y que todos deberíamos de conocer. Acorde con los encargados de esta actividad, para el 2023 se ha contemplado realizar un segundo concurso de oratoria para de esta manera seguir apoyando el adecuado desarrollo de la juventud, informó Paranoti9 Samuel Robles.